Hola, soy Ignacio Salazar Simpson, he venido hoy a presentar la película Bernabéu que hemos puesto aquí en los cines de Majada Onda, en el zoco de Majada Onda. Y nada, bueno, pues ha sido muy ilusionante y espero que algunos de vosotros podáis compartir los principios que tenía Bernabéu, no solo en relación al mundo del fútbol, sino en relación a las relaciones entre las personas.